hola bienvenidos a un nuevo tutorial en el possible a este punto lo más probable es que ya hayan visto el nuevo vídeo de taylor swift así que vamos no hacer un diseño inspirado en el vídeo sino a tratar de recrear el maní que trae taylor en el vídeo esta secuencia es la única en donde se ve un poco el maní pero por la producción que tiene el vídeo los colores están alterados y de por sí no se ve muy bien pero existe un vídeo adicional en donde se puede apreciar más de cerca el maní sin los colores alterados y a pesar de que no se ven todas las uñas y voy a tener que asumir algunas cosas lo vamos a usar para basarnos en el vídeo de hoy vamos a empezar con nuestro base coat para proteger nuestras uñas naturales ahora vamos a necesitar dos colores el primero un verde menta pastel que vamos a aplicar en las uñas de los dedos índice y anular el otro color que vamos a usar es un rosita pastel y lo vamos a aplicar en las uñas restantes estos esmaltes son muy opacos pero para no dudar le vamos a poner una segunda capa limpiamos alrededor de las uñas con acetona y vamos a aplicar un glitter finito plateado el mío es holográfico pero no tiene que serlo ahora para las estrellitas yo voy a pescar de este esmalte únicamente las azules pero si tienes confeti de estrellitas puedes usarlo así también vamos a ir aplicando estrellita por estrellita aleatoriamente en todas las uñas para terminar aplicamos una capa gruesa de top coat para que queden bien protegidas las estrellitas y terminamos espero que les haya gustado el vídeo y gracias por verlo nos vemos en el siguiente bye un saludo